A las 6.30 minutos estamos de regreso con más información y más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y tal y como le habíamos informado antes de irnos a nuestra primera pausa para comerciales, en el set de Más Noticias hoy nos está acompañando una invitada muy especial. Se trata de la gestora de la productividad e innovación, la doctora Marianela Perñaranda, quien nos va a estar hablando de un proyecto muy importante que va a ayudar a los emprendedores. A ver doctora, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches Adriana, muchas gracias por el espacio. Bueno doctora, en primer lugar queremos saber cuál es ese proyecto que está impulsando. Tenemos conocimiento que se llama Sucre Monta tu negocio. ¿De qué se trata Sucre Monta tu negocio? Bueno, Sucre Monta tu negocio es un proyecto en el marco de la estrategia de productividad e innovación en desarrollo del programa Sucre se reactiva con ocasión de la pandemia, por supuesto. Aquí tenemos el propósito de generar capacidades empresariales para el fomento al emprendimiento y el desarrollo empresarial. ¿Cuántas personas están llamadas a participar en este proyecto y qué beneficios van a recibir estas personas que participen? Bueno, de manera directa en la primera fase se beneficiarán 600 participantes que pueden tener desde una idea de negocio hasta ya una microempresa en funcionamiento. Los primeros beneficios en esta fase serán formación integral en capacidades psicosociales, así como empresariales, más la entrega de una, la estructuración de un plan de negocios por cada una de estas unidades de negocios. ¿Y cómo sé yo si puedo participar en Sucre Monta tu negocio? ¿Cómo puedo yo participar? ¿Qué necesito saber acerca de esta estrategia y en qué me va a ayudar? Bueno, tienes que ingresar a www.sucremtn.com y allí descargar los términos de referencia de la convocatoria donde vas a poder observar cuáles son las líneas de negocios o las líneas estratégicas según la estrategia de productividad e innovación y ver si tu actividad económica o esa idea de negocio pertenece a una de esas líneas estratégicas que a saber son agroindustria, turismo sostenible, negocios verdes o economía circular y todo lo que tiene que ver con economía naranja e industrias creativas. Bueno, hablamos de que son 600 personas inicialmente. ¿Qué se va a tener en cuenta para ese proceso de selección? Bueno, lo primero que sean ciudadanos colombianos con su cédula de ciudadanía, que tengan permanencia, residencia permanente en el departamento, que sus unidades de negocios o sus ideas de negocios realmente estén enmarcadas en estas cuatro líneas estratégicas porque son las principales vocaciones del departamento, por eso tenemos ese foco, que tengan, por supuesto, habilidades en lectoescritura y en matemáticas básicas y es importante que también quien participe sepa que tiene que tener un dispositivo tecnológico con acceso a internet con una velocidad mínima de 512 kilobytes por segundo. ¿Cómo será ese proceso de selección? ¿Quiénes serán los encargados de seleccionar a los concursantes y luego en la segunda fase a las 300 personas? Bueno, en esa primera etapa de selección de los 600 participantes, nosotros tenemos el acompañamiento de asesoría técnica especializada, que son los que están, digamos, ya liderando técnicamente el proyecto, quienes van a hacer unas visitas y van a estudiar toda la información cargada por los participantes a través de la página web y de esta manera poder analizar quiénes cumplen los requisitos, pero además, ¿cuáles tienen la mayor probabilidad de crecimiento? Aquí lo que estamos buscando es, por supuesto, apoyar los emprendimientos y a los microempresarios que también nos generen un beneficio para el departamento en cuanto a la proyección en generación de empleo. Esa es una de las, de los criterios priorizadores. ¿Y cómo apoyaría este proyecto la reactivación económica en el departamento, sobre todo en este tema o en este tiempo de pandemia? Bueno, muchas de las empresas o microempresas que vienen ya en funcionamiento han tenido que cesar o disminuir su actividad económica porque pues les faltan algunos recursos para algún activo productivo que le permita impulsar, por ejemplo, en temas de producción su negocio o personas que tienen nuevas ideas de negocio que, por ejemplo, están hoy en día con ocasión de la pandemia, mucha gente se metió en el tema de los cultivos, pero la idea es poder generar valor. Entonces, necesitan, no tienen el capital para poder comprarse el primer activo productivo que les permita hacer transformación. Entonces, digamos que estos son unos primeros impulsos, ¿sí?, para esas ideas de negocio iniciales o para quienes vienen ejerciendo una actividad económica pero necesitan algo clave dentro de su maquinaria o necesitan insumos y no tienen el capital para adquirirlos o una materia prima. Entonces, ese va a ser el primer colchón, digamos, de ayuda, aparte de la primera fase que, como ya dije, quedarían 600 modelos de negocio estructurados. Entonces, venimos a una segunda, a una tercera fase, porque la primera fase es la de alistamiento, que es toda esta etapa de difusión y de inscripción. La segunda fase ya es la de formación y la de estructuración de modelos de negocios. La tercera fase viene siendo ya la selección de los 300 mejores participantes que, pues, obviamente van a ser evaluados mediante ese plan de negocios que tiene unos criterios, por ejemplo, de variables financieras, de variables técnicas, de variables comerciales. Cuando ya se hace esa evaluación, que quienes van a ser los evaluadores están, por supuesto, consultores, pero también vamos a tener como invitados especiales a empresarios del departamento con una amplia trayectoria para que nos apoyen en la selección de esos mejores 300 modelos de negocio. Luego de esta etapa, allí, bueno, estos 300 mejores participantes obtendrán un incentivo de hasta 3 millones de pesos representados en activos productivos. No se entregará efectivo, solo en activos productivos. Como lo dije, que puede ser maquinaria, insumos, materia prima, etcétera, pero representado en activo productivo. Para cada uno de esos 300 mejores participantes. Luego viene la cuarta etapa, donde vamos a tener una sana competencia entre estos 300 participantes. Ellos van a tener la oportunidad de tener unas asesorías más especializadas, mucho más profundas, de acuerdo a las necesidades que arrojen las visitas y los diagnósticos técnicos. De esta manera, pasarán a ser un pitch donde van a exponer sus negocios a manera de Shark Tank ante esos empresarios de amplio reconocimiento del departamento y también algunos funcionarios de la gobernación, pues al ser la entidad que está liderando el proyecto. Obviamente, pues con perfiles para participar también en esa selección, pero principalmente nuestros jurados, pues serán mayoritariamente empresarios del departamento de Sucre. Y allí saldrán los mejores 20 ganadores, los mejores 20 modelos de negocios de esos 300 participantes. Estos 20 grandes ganadores, los mejores de los mejores, van a tener la oportunidad de tener una capitalización adicional hasta por 10 millones de pesos representados en activos productivos. Y tal vez al final de todo este proceso lo sorprendamos con un tema, digamos, ya de una escala nacional, pero eso es una sorpresa del proceso. Qué bien, doctora. Para los televidentes que estén interesados en participar, vamos a recordarle cuáles son esos sectores en específico que pueden participar y, por supuesto, cuáles son los requisitos que se necesitan, dónde se pueden inscribir, a dónde tienen que acudir, qué tienen que hacer en específico para poder participar. Bueno, mira, las cuatro líneas que mencioné en este momento, que son agroindustria rural, turismo sostenible, economía verde y circular, economía naranja de industrias creativas. Me gustaría darles algunos ejemplos de los tipos de negocios que son permitidos. Entonces, en la línea de agroindustria, tenemos negocios de producción y transformación agrícola y pecuaria, microempresas ganaderas que se dediquen a la producción de lácteos y cárnicos y sus derivados, microempresas piscícolas con producción y comercialización de especies nativas de peces del departamento. En la línea de turismo sostenible tenemos guías turísticos, prestadores de servicios turísticos de atractivos de sol y playa, de atractivos de turismo cultural y de atractivos ecoturísticos. Y, por supuesto, también aquellos prestadores de servicios que complementan o fortalecen la cadena de valor del turismo, como, por ejemplo, temas de transporte. Asimismo, en la línea de negocios verdes y economía circular, tenemos los productos y servicios artesanales derivados de materias primas producidas en el departamento. El aprovechamiento de residuos sólidos en función de nuevos productos o servicios, así como también los productos o servicios que incluyan economía circular, es decir, por ejemplo, desechos de una primera actividad económica que resultan transformados para fortalecer otra unidad de negocio. También los productos o servicios que incluyan servicios ecosistémicos, o sea, todos los temas de sostenibilidad, por ejemplo, conservación, restauración, etc. Y también viveros y producción de flores y plantas también están priorizados. En la cuarta línea, que es economía naranja o industrias creativas, tenemos artistas y gestores culturales, artesanos, negocios gastronómicos, especialmente los que fomenten la cocina tradicional, así como también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de industrias 4.0. La industria audiovisual, por ejemplo, es una de ellas. Eso básicamente es como a grandes rasgos los tipos de negocios que están permitidos y los requisitos para participar, como lo decía antes, son ser ciudadano colombiano, tener su cédula de ciudadanía, vivir de manera permanente en el territorio sucreño, también tener una idea de negocio o una microempresa que venga en funcionamiento que esté enmarcada dentro de estas cuatro líneas estratégicas, agroindustria, turismo sostenible, negocios verdes, economía naranja, industrias creativas, y contar con habilidades básicas de lectoescritura y de matemáticas, así como tener un aparato tecnológico con acceso a internet con una velocidad mínima de 512 kilobytes por segundo. Bueno, doctora, y para finalizar, por favor, díganos a dónde tenemos que dirigirnos, si deseamos participar, a quién tenemos que acudir, si hay alguna página web que podemos visitar. Bueno, la página web es www.sucremtn.com, allí van a encontrar, como les decía, los términos de referencia, descarguenlos, léanlos, miren si ustedes realmente tienen las condiciones que allí se destacan para poder saber si pueden participar. Y asimismo, van a encontrar un correo electrónico y un número de contacto por WhatsApp para que puedan allí plantear las dudas o preguntas. Ok, doctora, entonces, algo más para finalizar, invite a todos los microempresarios y emprendedores del departamento de Sucre para que se animen a participar en Sucre Monta Tu Negocio. Sí, yo de verdad quiero animar y enviar un mensaje muy especial para todos los emprendedores y microempresarios. Miren, esta es una gran oportunidad para fortalecer capacidades, para actualizar conocimientos, conceptos, nociones, para tener en cuenta esa asesoría especializada que nos puede hacer ver cosas que de pronto a veces, por estar siempre en el desarrollo cotidiano de nuestra actividad económica, no vemos. Entonces, contar con una asesoría especializada de verdad es un plus. Fíjate que no solamente podemos ver la capitalización que representa el activo productivo, sino también lo que representa una inversión en una asesoría especializada de un consultor que te puede decir, oiga, usted de pronto puede mejorar estos procesos, usted está haciendo de pronto un uso que no es tan eficiente de los recursos, de los costos, no está haciendo una reinversión adecuada de la utilidad, etc. Entonces, contar de verdad con esta asesoría especializada en estos tiempos que tenemos unas situaciones tan especiales con ocasión de la pandemia es una ventaja muy, muy amplia. Y esto además nos va a ayudar a ser emprendedores y empresarios con una visión mucho más actualizada, mucho más responsable, que nos permita crear empresas que le aporten algo a la sociedad. Muchísimas gracias, doctora Marianela, por haber asistido a la invitación que le hizo más noticias. Muchísimas gracias. Recuerde, esta es tu casa, tiene las puertas abiertas para cuando quiera venir a socializar algún otro proyecto, con miras a mejorar el emprendimiento de nuestro departamento, que tenga usted una muy feliz noche y muchísimas gracias. Muchas gracias, creo que me verán entonces semanalmente. Ya vamos a empezar a hacer el lanzamiento de varios proyectos que sé que van a impactar positivamente el territorio. Muchas gracias, doctora Marianela.